resulta que en estos tiempos hermanos a partir de de los tres juicios pero a partir de de este año eso ha venido desde que entró la cali yuga que fíjense ustedes que la segunda guerra mundial fue en el 1940-45 y Hitler se fue para la vida esto indica que todo el tiempo ahí ha habido gente yéndose para la vida pero no todo el tiempo ha habido gente que vaya a enriquecer si es que puede llamar así las tinieblas del purgatorio aquí podemos ver nosotros como los tontos siempre serán utilizados el tonto del pueblo mire inocencio vaya y lleve esto vaya venga para acá vaya no sé qué es el tonto del pueblo pero resulta que toda persona que no esté pilas cualquiera lo utiliza para su beneficio pues aquí vemos en una forma muy clara yo quiero que ustedes me ayuden a interpretar esto que vamos a decir aquí aquí vemos el planeta aquí vemos el planeta vemos a un hombre vemos arriba que esto me faltó verdad aclarar ya asisto que aquí al ser el el cielo vamos no le pongamos cielo es el absoluto pero bueno aquí vemos el abismo pero vemos acá este lado una cantidad de humanidad se puede decir con esto con esto podemos decir que si habemos seis mil millones de habitantes en el planeta tierra en la actual época por lo menos unos cinco mil millones están engrosando esto porque ustedes creen que toda la humanidad están como magos negros en el abismo o van como magos negros para el abismo si nosotros valoramos la la aquella frase que a mayor masa mayor energía un mago blanco un mago blanco hace por miles y miles de personas pero también un mago negro mago estamos hablando de mago hace por miles y miles de personas no es que la palabra mago define a una persona que esgrime una energía no sé si me atía haciendo entender el mago negro esgrime una energía que él va integrando a través del desarrollo de poderes mágicos negros y que esa energía el origen o base o fundamento de esa fuerza que tiene ese mago negro parte también de la energía sexual mire pues cuando el órgano cundartiguador se despierta y se desarrolla hacia abajo como cola de satán quiero que me agarren esta porque son cosas que no se volverán a repetir ese órgano cundartiguador sigue asimilando todo el poder ígneo negativo de la fornicación me entiende juan o cualquiera claro es decir para hacer para hacer para hacer fíjate todo mago negro mago en alguna época fue castro me entiende maestro en alguna época fue castro por eso los magos negros hablando quiero y repito eso de mago no es el hijo de la vecina ese no es cualquier el bobito la yuca como dicen por ahí en los campesinos es un hombre o una mujer que en alguna época fue castro y después se invirtió y desarrolló el órgano cundartiguador es decir los propios magos negros tienen que haber sido hanamuse y si no no recibiría el denominativo mago negro será una sombra del abismo pero no mago si tantos habitantes fueran magos negros habría una una extremada desigualdad con el cielo un desequilibrio total se da cuenta entonces eso está regulado eso está regulado y eso no es que eso no es que que todo el que le dé la gana ponerse a ser malo 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 se volvió mago no es un pobre demonio un pobre demonio vamos a decir un asesino que mata y mata y mata no podemos decir que ese es un mago negro no sé quién tenga algo que que es un 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 exacto es un un demonio yo que se desarrolló se desarrolló se desarrolló como un como un demonio pero no mago negro el mago es una jerarquía que como el mago blanco también tiene su cetro de poder y ejerce un poder valga la redundancia sobre los infiernos atómicos de la naturaleza maneja la energía claro diga a claro no ve como el maestro samadl dice que belseú tenía 13 iniciaciones de en la magia negra inclusive tiene más iniciaciones que los blancos ve quien otro quiere ir dice porque yo quiero que esto quede claro sí 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 claro y tienen dentro de ellos hay sus jerarquías lo que en otros términos es se ve en la en la logia blanca grados y grados como dice el ritual en ellos también es igual igual y ahí todo 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 mire el mago negro está regido por leyes la sombra hace lo que le da la gana como un instrumento para el mal así es usted lo ha dicho el mago negro es tiene conciencia para el mal ejerce el mal pero siempre guarda cierta ética cierta ética no buena desde luego ahora quiero que se que se me entienda todo hombre o toda mujer que desarrolló el órgano cundir con artiguador entre más fornicario se vuelva más poder y nótico y hechizo tiene el órgano cundir con artiguador entonces vuelvo a decir ese es un mago negro pero que usted vean a una sombra de esas un pobre demonio esos que andan por ahí ese no tiene el órgano cundir con cundir con artiguador desarrollado pero no ha desarrollado la cola como iniciaciones negras bueno eh usted sabe que 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 ahí viene y que interesante si le hacemos un pequeño estudio a eso la sombra llega para que llegue el mal el canal exacto la luz viene para que llegue el bien la luz viene como canal para que llegue el cristo la sombra llega para que llegue el demonio abre el camino pero la sombra no tiene ningún poder sobre el humano pero esa sombra es la que utiliza la mano negra para ellos poder ejercer me entiende juan ve entonces las calles las las los edificios todo está inundado de sombras y entre esas sombras actúan los famosos magos negros no 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 él se hizo un mago por un poder que otrora tuvo y formó el doble centro de gravedad se cayó y se convirtió esto quiere decir que el mago negro en alguna época fue blanco débil no porque no es que la fornicación le fortalece por eso por eso hago la aclaración que ellos entre más fornicarios y perversos sean más el órgano cundartiguador que es donde está el el donde gravita el poder de ellos más de poder hipnótico les da de la luz de la luz y la lógica hermano ve fue casto en algunos de ustedes a no total invertido es decir el mago negro es el resultado de un hanamuse de una tierra un hombre o una mujer que formó doble centro de gravedad y entonces desarrolló el poder de mago bueno el maestro samael no lo dijo en en guadalajara eso está grabado y siempre que uno hablaba con él 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 preveía decía mucho cuidado con formar un doble centro de gravedad y dijo de colombia y venezuela irá a salir una gran cosecha de hanamuse y esto es gravísimo dice así le pone énfasis porque después de que una persona forme un doble centro de gravedad no eso es prácticamente imposible desintegrarlo sin que pase por una involución mira con un hogar acaba un un yo un yo un hombre se enamora de una mujer una mujer se enamora de un hombre y después se enamora de otro y ese yo ya formó en la destrucción de un hogar no necesita ser mago necesita ser tonto eso es así que hay quien tiene por ahí algo que decir es fíjate tú lo que está diciendo el mago negro utiliza todo el poder de estas sombras y entonces esas todas estas sombras le hacen más poderoso pero no es porque en en el en el en el laberno hayan muchos miles de magos negros no no son tantos lo que pasa es que ellos ejercen mucho poder porque tienen este y tienen la perversidad que llevan adentro del del maestro negro que formaron sí prácticamente sí prácticamente sí el mago blanco sí sí todo eso tiene su relación no aunque el maestro y bueno lo que está diciendo en esto es lógico todo eso es gnosis y por eso el conocimiento gnóstico es una cosa infinita nadie ha dicho la primera palabra ni nadie habrá que diga la última pero el maestro nos nos explica de que una de las razones también para practicar la transmutación de casados de noche es porque todo nacimiento se hace bajo la regencia de la luna y la luna está ejerciendo un gran poder durante la oscuridad bueno entonces fíjense ustedes estamos en los momentos del maestro samuel nos decía del cero del no ser de la filosofía es igual a decir o tibio o caliente o caliente o frío decir el cero el no ser de la filosofía es el equivalente a decir caliente o frío mire lo que queda con los tibios entonces ahora se está definiendo y la preocupación de nosotros en este momento la preocupación grandísima de de la venerable logia blanca es que este pueblo que este puede ser un gnóstico y este puede ser este hombre aquí puede estar representando el pueblo gnóstico no sólo a una persona no esté definido o verdaderamente definido para ser blanco o no esté totalmente definido para ser negro con esto quiero decir hoy aquí aunque estoy sentado que la persona que no esté dispuesta a hacer un cambio radical verdaderamente como debe ser es mejor que se vuelva terriblemente malo pero no malo ponerse a robar y a matar y eso sino que se haga casto y bueno y se convierte en un terrible demonio para que tenga derecho al abismo porque la sombra no tiene derecho en la sombra es un ente del abismo pero tiene más demora para la para la desintegración que lo que tiene el tiempo que va a durar el que verdaderamente ya se ganó el abismo porque es tiene un son méritos se van al abismo a la bici por méritos los otros están y fíjate aquí hay que hacer también una diferenciación una cosa es estar en el tartarus del abismo como mago negro y otra cosa es estar en los diferentes escalafones del abismo como sombras una sombra la encuentra uno en cualquier en cualquier esfera infradimensional pero no ejerciendo ningún poder sobre el abismo simplemente sufriendo las torturas y sufrimiento del abismo no más es un preso que está llevando como dice el llanero llevando como el marrano entre las vacas todo el mundo le le da patadas porque él no puede no no ejerce poder ni sobre la luna ni sobre las tinieblas no hay nadie y está sufriendo de todos mientras que el mago negro un mago negro en el abismo lo respetan claro los ministros como en la como en la luz los maestros no ellos ejercen un poder allá y así pasa aquí es cierto lo que está diciendo bueno ya ya vamos para allá dani quien más tiene algo que decir de esto es esto es necesario que se que se muela mire yo estoy viendo que a través de la enseñanza que se ha venido dando unos unos pocos años atrás hay confusión entre los hermanos por ejemplo por ejemplo no se ha entendido y valga la cuñita con con esto se pasa un minutico aquí y porque me acabó el repertorio mano no se ha entendido verdaderamente el trabajo del moisés actual no se ha entendido el trabajo del moisés actual es el encuentro del del cristo cósmico con el lucifer de abajo pero ese lucifer no es un un demonio que viene impregnado de demonios de egos porque el lucifer que está envuelto en 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 imperfecciones es el lucifer individual de cada persona porque cada persona a medida que ha creado yo es eso yo y se van a diriendo a él para que entonces él sea nuestro elemento iniciador para que a través de esa iniciación que él nos está dando lo podamos liberar a él entonces esto lo estoy diciendo porque hay confusión en aquello hay confusión es necesario que se comprenda que ese es un conurbio de fuerzas que hay al final de cada raza para que tanto el cristo cósmico como el divino daimon que emerge de las aguas vengan aquí a hacer esto que estamos diciendo entonces fíjense ustedes yo digo aquí en 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 este libro que el cristo no ha venido a juzgar al pecador sino el pecado si le agrego un puntito a eso puedo decir que el que está condenado es el yo pecador que se está condenado ya está condenado ya recibió la sentencia ya le dijeron dónde le corresponde entonces al estar condenado el yo pecador y nosotros no contribuimos con la madre para la desintegración de él entonces indiscutiblemente se va se va para la para el abismo pero fíjense ustedes vuelvo a decir como es un tibio porque no sirvió el impulso que tuvo no sirvió para llegar aquí ni ejerció un poder mágico negro para llegar aquí entonces va saliendo por la tangente y vengo rezando las tinieblas de este mundo purgatorio este mundo purgatorio cada día va siendo más oscuro más oscuro más oscuro más oscuro y ustedes lo están viendo fíjense ustedes si es pronto por a por b por c ustedes ven que una señorita una niña bonita o una mujer está entrando a la misa va a la misa o al culto no han de faltar tres o cuatro zambos que están por afuera uy tan linda uy pero le gusta rezar pues déjenla que vaya a rezar riegue no le tormenten la vida esa criatura cuando va para la iglesia se dan cuenta son unas sombras haciendo que la muchachita diga uy verdad le voy a decir a mi mamá que que estuve en la misa y sale por la otra puerta ya de encontrarse con la porquería y no la dejan ni rezar esto para no decirle que cuando el gnóstico sale por ahí también o no si un estudiante gnóstico no hay faltar que le diga venga y se toma la cervecita que se tome el traguito ve una sombra llevándose a otro pobre a que engrose la sombras a propósito yo valga el momento a decirle a muchos hermanos que se toman las cervecitas que no hagan eso por dios pero pero es que no se dan cuenta que 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 cada cerveza que se tome uno es por lo menos 10 o 20 pasos que está dando para el abismo no se han dado cuenta que el maestro samuel dice que el yo al gol hace resucitar todos los elementos que aún ya se hayan matado y por qué se hace muchachos dios mío digo muchachos porque si algún viejo está aquí emborrachando de por ahí ese pobre viejo ya se lo dejamos entonces a las tinieblas allá nos interesa en este caso el muchacho que puede servir más tarde para algo no lo sigan haciendo a mí hermanos que han llegado y me dicen mire cruzan todos los dejo así como cuando están haciendo fuerza que la reina del departamento tal gane diciéndome que no vuelven a emborrachar y apenas pisan una tapa de cerveza ya caen borrachos entonces no me prometan a mí prométanse ustedes porque son ustedes trajo ustedes que están poniendo en telejuicio yo pueden ser muy mis amigos y todo pero no puedo abogar por una persona que sigue infringiendo la ley no lo hagan muchachos dios mío porque eso es muy triste yo recuerdo algo que me me pegó muy duro a mí cuando oigo yo a decir al maestro samuelio bueno ese que fue mi progenitor en la actual vida me tocó a mí mismo llevarlo al abismo usted sabe lo que es el hijo llevando al papá al abismo pero si esa es la ley se cumple la ley entonces caramba no se puede jugar porque ley es ley entonces piensa muchachos aquí tenemos que nosotros hacer tres cosas que son importantísimas pero que se comprenda desde ya seleccionar todos los aspectos que esto lo vamos a ver en un tema de la convivencia seleccionar cuál es el trabajo que vamos a hacer para poder enrumbarnos verdaderamente al 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 absoluto puede ser que muchos hermanos hermanas elijan el nirvana no estamos hablando de eso pero dicen para el absoluto pero tiene que seleccionar qué es lo que se debe hacer decidirse si es que no va a mejorar para acá entonces no se como no 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 se quede aquí como amigo como amigo y como conocedor de esto le digo no aspiren que hacen en en los tibios porque es más terrible que los fríos algunos dirán que no mira hermanos la vida que le espera a los tibios es muy cruenta y lo confirma en las sagradas escrituras dice frío caliente porque los tibios los vomitaré en mi boca es decir no están dentro del plan del logo los tibios como será triste la vida no están no existen entonces como no existen dentro de este plan cielo y abismo entonces están estas tinieblas están nebulosas de los mundos todas estas sombras que entran a una desintegración porque no pudieron ni ni ir para arriba ni ir para abajo durarán un tiempo en nuestro planeta y luego pasarán a otro de más tinieblas a seguir como sombras pasarán miles y este a este demonio que se ha ido al abismo le queda tiempo de desintegrarse en el abismo empezar es esencia una nueva evolución y llegar a ser humano y este no haber dejado de ser sombra porque aquí hay un fuego devorador frío pero desintegra aquí no hay calor suficiente para desintegrarlo ni frío suficiente para desintegrarlo entonces imaginen cuánto dura o ustedes agarran una planta y la ponen a secar sobre esta mesa la sombra dura igual tiempo secándose que la que la arrancan y la ponen de una vez al sol bueno démonos cuenta pues la situación en que estamos sinceramente cuando a mí se me ha hablado de esto se dice que para cámaras herméticas porque el pueblo la mayor parte no está preparado para interpretar estas cosas y algunos dicen pero no yo estoy ahí poco a poco poco a poco poco a poco va uno cuando va a la carrera es decir uno se pone a correr al pie de un auto que corre a 200 kilómetros y uno va a la carrera para el auto nosotros vamos poco a poco en comparación a la velocidad de la vida nosotros damos un paso cada 80 años en cada vida damos un paso ojalá en esa vida lo hayamos dado para adelante quien tiene algo que decir el auterio tuvo valentía claro y el ritual dice cada que el ave ven y resucita dentro de sus propias cenizas es más poderosa y dice no lo ignoramos pero el precio es muy elevado pero lo es pero este que todo el tiempo es una sombra y se le llegan los tres mil ciclos y entra allí sin haberlo logrado nada porque no se conformó sino siendo sombra diga igual cuando cuando ablanda usted el arroz que le vamos a dar al maestro al almuerzo si no lo pone a hervir y como es un kilo entonces tiene que ponerlo a hervir si no hay nunca va a tener el arroz seco y es que le parece que el tiempo que tiene Gamaliel en esta vida para no contar las 108 que ya tuvo no ha sido un tibio bueno entonces qué quiere seguir siendo tibio póngase ensayarlo y verá ajá pues esto esto son los este el tibio aquí nosotros veníamos creó yéndole al cura yéndole al pastor yéndole al rosa cruz yéndole a no sé quién convencidos y que ahí estábamos éramos unos pobres tibios pero cuando nos dimos cuenta que no friegue no era por ahí tenemos que calentarnos pero calentémonos dios mío calentémonos y si no tiene valor para calentarse no tiene el glinaje de calentarse entonces vuélvase bien frío pero bien frío y váyase directamente a la misma pero con algo que haya logrado como como pero no no sirvió ni para lo uno ni para lo otro que entreguen claro claro pues y qué más qué más le espera es un tibio pues vigúrese no no un mago negro pasa y dice pero para qué eso es lo único que es que le sirve es para llevarlo y meterlo para una cantina y ponerlo a que se emborrache y y bueno y que le sirva de compañía sana gabrila y con la muchacha y todo bueno no le sirve para más un demonio de esos un mago negro de esa calidad vea una sombra y no le presta la menor importancia para él no vale nada lo mismo que que para esos dioses a los dioses vale porque saben que ahí está el el embrión que se puede volver algo importante pero por lo pronto no 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 tienen no presta ningún servicio fíjate tú fíjate tú fíjate tú es que estoy fregando porque porque fíjate esto decir una persona bueno vuelva a ser vuelva a ser malo pero sirva para algo no lo puede hacer sino él porque él sabe él sabe que al llegar aquí ahí le va a poner oficio a a plutón mientras que si se queda aquí verdad dios no va a hacer nada con esa sombra porque que el diablo no hay nada con esa sombra porque que entonces bueno como aquí estamos para definirnos con dios o con el diablo bueno o vamos a servir para dios o vamos a echarle pichón a lo otro pero bueno de todas maneras no nos no nos conformemos con ser sombras díganme esto es muy duro hermano usted mire mi corazón sangra al decir estas cosas pero así es bueno y fíjate eso tiene otro contenido que no vale la pena porque los dioses no tienen esclavos no pero pero fíjate tú como estas sombras como estas sombras de todas maneras a la naturaleza esa naturaleza inferior le interesa no el bien y el mal ante dios y eso no 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 existe ante dios y el mal no existe sino la tesis y la antítesis que en un momento es tesis y al otro lado es antítesis puede ser la misma porque ya depende de un concepto de cualquier persona exacto el bueno en vaca ni toro simplemente ara y así está muy buena la comparación y no son tan tontos los mexicanos dígame por eso por eso le digo que para mí es duro tener que decir esto porque imagine usted imagine usted cuántas criaturas que uno ama entrañablemente la humanidad la humanidad entera y tener que decirle que que por 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 amor a dios y ya no va a ser otra cosa vuélvase aunque sea un terrible mago negro pero haga algo no se quede ahí donde está porque estarse estático aquí como una sombra es como si quisiera estancar la velocidad de la vida no es que la vida surge arriba baja abajo y da la vuelta la vida no da la vuelta así la vida a la vuelta de abajo hacia arriba no sé si me haga entender vertical vertical entonces figúrese si éste se queda a este lado no tiene cuándo lograr una emancipación ni baja ni sube es como si se estuviera ahí por eso la pena de la humanidad cuando se va petrificando en esa sombra en esa sombra las penas son tan espantosas espero pero horrorosas porque no lo activa ni siquiera la fuerza del mal es que necesitamos eso hermano no podemos no podemos creer que un pueblo que hay que apenas se conforme con medio mejorar no ve que se está metiendo en un problema peor no 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 es otra cosa que no imaginen imaginen si el cristo este que es este que nos está alumbrando físicamente hablando es el cuerpo físico de michael y está alumbrándole aquí a seis mil millones y dice y a quien más alumbro humano no es eso no es así pero puede que también tenga su razón la pregunta no es que no se puede quedar porque en este camino no avanzar es retroceder el maestro samadier dice estoy estancado estás estancado pero hay que ver en qué nivel de su trabajo estaba es decir él ya estaba en en iniciaciones de luz venustas pero en el proceso de iniciaciones de juego están que se un poquito y verá que pal piso se fue enseguida no se puede no se puede mermar la velocidad del trabajo por eso cuidado con esos que piden vacaciones por ahí porque les tocó oficiar todos los todos los sábados hay no es que estoy cansado es que oficia tanto algunos hermanos que hacen misión y dicen pero es que caramba me dedica mucho y a la misión y entonces no estoy trabajando por mí eso es cierto a uno le pasa eso pero no renuncia a la misión equilibre que eso se puede pero no renuncie porque hay dios eso eso sería sucumbir ante una obligación que más tiene quien tiene algo por aquí decir es que hay que bregar a sacar las almas que están en penas que bregar usted cree que si esto fuera viable o la gente no tuviera petrificada en tantos dogmas y creencias y idioteces no valdría la pena para hacer una plaza pública y en la televisión y decir todo esto pero como ellos no entienden entonces hay que decírselo al pueblo que supuestamente entiende uno ve como en el pueblo gnóstico hay mucha gente que no quiere entender pero es porque no 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 se dan a la tarea de de meditar de de reflexionar de analizar porque la la vida de uno se debe decir como dice el ritual de consagración una vida oscura y contemplativa oscura porque porque uno 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 está dentro de esa oscuridad de la conciencia analizando cuáles son las metodologías y los la diráctica que va a utilizar para despertar pero tiene que estar haciendo algo en pos de la luz quien tiene algo que decir por ahí podríamos decir que sí porque fíjese el maestro samael dice que el colobus se irá a llevar una cantidad de elementos para allá pero que se va a llevar el colobus de elementos para allá un poco de sombras que aquí ya no sirven porque este planeta ya va a entrar dentro de unas áreas de la luz entonces no van a servir ni siquiera para seguir alimentando la naturaleza de nuestro planeta ni siquiera en su propia economía esto es muy triste mire muy doloroso si siguiéramos escudriñándole áreas a la trascendencia que tiene esto llegaríamos a la conclusión de que dios mío no trabajaría uno sino únicamente por el bocadito de comida no se interesaría de más nada porque no hay tiempo de más no hay tiempo de más ni siquiera de de arrugar la ceja para para nada porque la frente ese arrugado de frente que tiene un pues cuando la comida le ha quedado un poco salada porque no hay tiempo de más no hay tiempo de perder porque porque fíjate no tenemos los valores para ser bien malos y sobre todo el corazón no le da para eso y gracias a dios que no que así sea y no tiene todo el linaje y el impulso para salirse de ahí entonces va a quedar como una sombra que al fin y al cabo la sombra se la llevan las nubes para cualquier lado bueno si Gamaliel tiene razón pero permíteme que hablemos otro rato de eso porque aquí estamos dando el diagnóstico de la enfermedad pero también hemos venido dando a través de miles de años la solución pero traemos la pildorita también para esto ya queda a conciencia de la persona que no quiere aplicarla ve ustedes saben que en yo conozco esos remedios dice por ahí el ritual aquí hoy vimos a a ángel arturo ajá enfermo el médico le puso inyección le puso inyecciones ahora ángel uy santo dios con si pienso pues como veían los gritos de mari le dieron inyecciones le dieron de todo no se curó el muchacho y estaba y por lo que yo dije bueno es una apendicitis y no descarto que que toda esa área o esa zona estaba que ya explotaba entonces a qué apelamos a que la fuerza de nuestro señor el cristo se posara sobre ángel arturo y se curara entonces eso que hay remedios y remedios que esto es una situación sumamente delicada pero hay remedios y remedios y uno de esos remedios no es otra cosa que una decisión que vamos a tomar que vamos a tomar todo todos los que aquí estamos en el salón y somos choferes sabemos que cuando uno va a emprender una subidita dura y el carro es sincrónico tiene que meterle primera y pues buena gasolina no hay se le cuelgue en la mitad y cuando se devuelve no se vuelve por la misma vía simplemente sale de la carretera y yo vote pues así pasa con esto hay que ponerle buena gasolina buen combustible y arranque que al fin y al cabo arriba llega y si se queda en el camino porque ya le tocó morirse que se quede pero de todas maneras no fue porque no se murió luchando por una causa tan noble quien tiene algo que decir es decir si lo miramos con el lente con el lente de los dioses verdad que usted tiene razón y si no la biblia no lo definiría así que es un mago negro bueno es un mago negro pero se hizo mago negro también luchando por alguna cosa que es terrible y se tiene que desintegrar se tiene que desintegrar pero aunque sea se ganó el abismo dignamente por eso es que el amor de dios o la expresión de dios no la podemos nosotros interpretar con la razón humana hay que interpretarla con el corazón y si no entonces yo no hubiera dejado un absoluto y un abismo para que el absoluto lleguen los liberados y el abismo lleguen los que se van a liberar es la lógica bueno la venerable logia blanca podría existir lógico porque ella es la creadora de todo pero la la venerable logia blanca pues no tendría figúrese si no fuera porque hay tanta sombra y que suben y bajan por todo lado pues no tendrían a quien dominar si todos los habitantes de la tierra tuviéramos conciencia tuviéramos totalmente despiertos y sin choes que hacía un mago negro tentándolo se dan cuenta ustedes por qué en la era de capricornio le van a dar cuerpo físico a jave y a otros demonios que están en el abismo le van a dar cuerpo físico para que tomen la decisión se van a arrepentir o entonces si ya entran a la desintegración mire el amor de ellos todo lo poderoso que es porque no hace esa misma cosa con las sombras les pregunto en este momento porque no le dan una 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 treguita o una oportunidad en la era de capricornio a las sombras juan porque no 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 se ganaron ese derecho no existe en eso no es nada entonces a los magos negros poderosos le van a dar la oportunidad en la era de capricornio y por qué en la era de capricornio porque la era de capricornio el pueblo gnóstico es va a estar allá en ese lugar sagrado ya ya allá los nacimientos no van a ser así en serie como pasa por acá van a nacer únicamente los que van teniendo el derecho de nacer y entre eso van a ser los magos negros esos entonces ellos nacen en un ambiente totalmente distinto a lo que es la característica del del mago negro entonces ellos van a a nacer en medio de un gran ejemplo de una gran educación de una de una disciplina en lo que comen en lo que hablan en en todo para que esa mona la interna o esa esencia interna que está allí atrapada vea la la diferencia en lo que ha vivido y tome la resolución de hacer un cambio si a pesar de todo no lo hacen entonces los van a desintegrar ahí porque se ganaron el derecho de eso la razón de nosotros dicen no eso debían de ser los desgraciados que más debían dar duro le dan duro porque lo van a desintegrar pero estos a ellos no ellos no le van a dar esa oportunidad ya van a entrar a esa nebulosa donde ni ni siquiera es negro ni es blanco ni es frío ni es caliente bueno queridos hermanos creo que esto que más o menos pues digamos que sí pero esto se está diciendo desde que hace unos años atrás desde que hemos venido diciendo y inclusive el maestro samael como ustedes oyeron hoy él habla del del gran éxodo bíblico y ese eso es el viaje a esa a esa tierra prometida que nos corresponde a los humanos pero la tierra prometida aquella tierra prometida de la biblia es la encarnación del gloria que es cuando la piedra filosofal se material se cristaliza en una persona ese es otro tipo de tierra prometida que fue la que la que quedó moisés viendo el día allá y no alcanzó a llegar a esa tierra prometida porque él murió cuando encarnó a binar y la tierra prometida hecho mac que es el cristo no 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 tiene no tiene no hay que no hay que cumplió sus 108 vidas y sigue aquí porque a nosotros no nos va a garantizar la ley divina no nos va a garantizar cuánto tiempo vamos a durar en como como sombra o cuánto tiempo va a durar como en el abismo eso no es problema de la ley es problema de nosotros no haber aprovechado el tiempo cuando cuando a medida que va padeciendo 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 va entrando en sombra más oscura más oscura más oscura y como decía gamaliel se va desintegrando lenta pero súper lenta dura miles miles y miles de años en ese proceso bueno queridos hermanos espero que que sean detalles que van quedando más o menos comprensibles de todas maneras no les puedo decir otra cosa que de lo más profundo de mi corazón espero hermanos los que vayan a salir salgan espero que la tarde o mañana o pasado los hermanos que están en la puerta apenas vean que la gente empieza a salir en chorrera antes de el expositor terminar aquí no vuelvan a entrar no es justo queridos hermanos que aquí estemos y en está tratando hacer lo mejor que podamos y que las personas veo la chorrera de gente hace un rato saliendo si se quieren ir bien bien y queridos hermanos pero aquí estamos en un lugar de disciplina y de orden y el que no venga a convivir aquí todos reunidos pues entonces mejor es que no vengan a este sagrado lugar porque esto aquí se respeta tanto la enseñanza como el orden que tenemos establecido le vamos a pedir en la mañana en las horas de la mañana que en la puerta hayan vigilantes y que cuando salen las chorreras de gente que salga una persona porque tiene una necesidad está bien pero que salen las chorreras de gente porque no nos interesa oír lo que aquí se está diciendo pues entonces no vuelven a entrar al salón porque no se justifica esto ustedes son los perjudicados hermanos hacer tanto sacrificio venir de tan lejos para venir aquí únicamente a pasar un día de sol no tiene sentido si hablo así sepan me dispensar hermanos pero aquí no estamos nosotros para agradarle al ego de nadie aquí estamos para decir lo que nos corresponde decir y qué vamos a hacer yo sé que hay gente que quiere hacer la obra también sé que hay gente que no le interesa mucho la obra y por lo tanto pues así estamos hablando solo quiero decirles que de lo más profundo de mi corazón pido que al ser interno de ustedes esté con nosotros para que entre todos podamos ir conduciendo ese marco tan pesado y sobre todo no por el peso sino por las turbulentas aguas en que se se desliza queridos hermanos para nosotros es demasiado demasiado terrible terrible tener tener que luchar con un pueblo con una humanidad que a través del tiempo hemos venido cargándonos de tantos de tantas cargas inútiles de tantos problemas de tantas debilidades de tantas vaguedades y entonces cuando uno trata a despojarse de todo aquello verdaderamente le queda es una cosa difícil yo considero a las personas que lleguen aquí se sientan mal yo los considero los comprendo no piensen que no porque yo sé que al ego de uno no le gusta cuando lo están señalando no le gusta cuando le están poniendo la el dedo en la llaga sabiendo de que él está prácticamente en el banquillo de los acusados las personas que se sientan incómodo por lo que aquí decimos pues les pedimos dispensas le pedimos que nos excusen pero un orden nosotros lo ponemos trataremos de ponerlo en este lugar porque es el único el único punto de apoyo que tenemos para que un pueblo que verdaderamente quiere hacer la obra nos acompañe nosotros quisiéramos que usted nos vieran en el el corazón como les vengo diciendo hace un rato como sangra en realidad el corazón de uno de ver el sufrimiento humano y como más sangra cuando uno ve que las personas no se ayudan cuando ve que una persona está que prácticamente ya está para perderse y no se ayuda o cuando ve un iniciado que va haciendo un trabajo bien y empieza a ver lo que que como que de maya como que como que le faltan fuerzas nosotros no nos preocupa demasiado eso porque no es fácil que lo vuelvan a ubicar a uno en el en el camino y en las condiciones que hoy tenemos solo me queda decir a mi señor el cristo que en estos momentos derrame su gracia su poder y su fuerza en el corazón de todos nosotros este corazón que palpita que en el pecho de nosotros se llene en estos momentos de amor de amor que se llene de comprensión que se llene de paciencia y que nos haga entender verdaderamente la necesidad que tenemos de hacer un cambio radical y aprovechar estos pocos días que nos quedan quizás de vida no nos hagamos ilusiones de que porque una persona tiene veinticinco años o treinta años que le faltan todavía cincuenta años nadie tiene la vida comprada no sabemos si hoy estemos aquí vivos y mañana estemos muertos solo nos queda este instante que lo hemos de aprovechar este instante es Dios este instante está con Dios en este instante la conciencia de nosotros comulga con el cristo y se nutre para poder enfrentar las duras batallas que tenemos que vivir en la calle perdónenme hermanos perdónenme hermanas porque la enseñanza que estoy dando en estos tiempos es demasiado dura para las personas que han venido militando en otras escuelas militando con una doctrina que quizás no le ha descubriñado hasta las entrañas del ego para que se pueda ver ese personaje tal como es aquí estamos con ustedes y moriremos al pie de ustedes y el día que estemos muertos físicamente nos integraremos dentro del corazón de todos ustedes que estén dispuestos verdaderamente a acompañar al cristo hasta ese éxodo y después de estar en ese eso seguirlo acompañando hasta su liberación final pido al sacratísimo espíritu santo dios de dioses y ador de vida en este momento herramienta nosotros la gracia de la vida de la salud este cuerpo que necesitamos para realizar la obra se cure se sane sea lleno de fuerza sea lleno de una energía superior que pueda soportar las duras embates en que nos tenemos que enfrentar para poder vencer a las tinieblas que llevamos dentro quiero decirles queridos hermanos que convivamos en estos días convivamos con conversaciones altruistas conversaciones constructivas conversaciones de reflexión para que se pueda llevar impregnada la conciencia la mente de una enseñanza que nos puede servir para nutrir la conciencia que tenemos y alumbrar el camino de otros buenas tardes para que se pueda llevar impregnada la conciencia de las las duras más preste que no tengamos la idea de la que se pueda llevar impregnada la para que se pueda llevar impregnada la entidad y al